Un viaje para alcanzar tus sueños. Vivir la experiencia de estudiar un pregrado o un posgrado en otro país cada vez es más fácil. En el inmenso mundo de Internet hay muchos sitios que te pueden ayudar a conseguir la orientación necesaria para lograrlo. Puedes comenzar buscando en las páginas de las universidades en las que te gustaría estudiar y después navegar en las páginas de entidades como el ICTEX o de distintas embajadas. Nosotros te recomendamos un sitio web del Ministerio de Educación Nacional que te informa sobre las posibilidades que hay gracias a las alianzas que ha logrado con diferentes instituciones de educación superior nacionales e internacionales. El sitio se llama Movilidad Internacional de Estudiantes, Docentes e Investigadores de Educación Superior y está alojado en el portal educativo www.colombiaaprende.edu.co. Una vez ingreses a este portal, búscalo en la pestaña de Edu Sitios. Allí podrás conseguir mucha información sobre el portafolio de programas y las convocatorias vigentes. Hay becas no solo para egresados de educación superior, sino también para estudiantes que estén cursando un pregrado y para docentes e investigadores. Recuerda que debes averiguar con mucha anticipación para poder reunir todos los requisitos que varían de acuerdo a la universidad y al país que escojas. Otra cosa que debes tener en cuenta es dominar el idioma del lugar al que vayas a ir. Por eso, planea muy bien el viaje que te ayudará a alcanzar tus sueños. ¡Nosotros te ayudamos!